Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos esperando a Timbo que se conecte en un minutito. Ahora va a entrar Timbo. A ver, vamos a esperar un momento mientras se une. Hola. Hola, Timbo. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Pues yo te veo parado, pero no sé si tú me ves parado o no, pero yo te veo parado. No, te veo bien. ¿Me ves parada? Sí, pero mientras que tú me ves bien, tú es genial. Pero es el internet que tengo aquí en casa que está mal. Vale, yo creo que se te ve bien. Sí, me ves bien y que la gente confirma que sí, que me ven bien, todo genial. Ojalá que sea así, ¿eh? Ojalá. Sí, seguro que sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Timbo, por estar aquí. Muy bien. ¿Y tú? Desde Senegal, ¿verdad? Sí, también aquí. Sí, por Senegal todo genial. Me veo así. Súper contento. Qué bien, qué bien. Pues son ya las seis y dos minutos. Vamos a empezar el directo. Bueno, hola y muchas gracias a todas y a todos por uniros a este directo para celebrar el Día de las Personas Refugiadas, que fue el pasado domingo, día 20 de junio. Hoy tenemos la suerte de contar con Timbo desde Senegal, que es actor y activista por los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que tiene una historia de superación y valentía de esas que te inspiran y te muestran que las cosas son posibles, ¿no? Timbo fue un menor no acompañado y ha trabajado sin parar hasta convertirse en un actor de éxito en España. Y hoy tenemos la gran suerte de contar con él. Hola, Timbo, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás por Senegal? Muy bien, aquí con mucho calor, pero la verdad es que se vive bien. Yo siempre le digo, ¿no? La felicidad está aquí. Igual no tenemos pasta y no tenemos tanta riqueza económicamente, pero la felicidad vive aquí. Por lo tanto, muy bien, con mucho gusto estar con mi familia y con mucha felicidad también. Creo que se me nota incluso en la cara, ¿no? Que estoy bien. Qué bien, qué bueno escucharte tan contento, me alegro mucho. Pues teníamos muchas ganas y estábamos deseando saber más sobre tu historia, pero antes que nada, queríamos decir a toda la gente que se está conectando, bueno, que si tienen preguntas, las pueden dejar aquí abajo en los comentarios del chat y las iremos respondiendo a lo largo de este directo. Y ahora sí, Timbo, cuéntanos cómo era tu vida en Senegal y por qué decidiste irte. En primer lugar, dar las gracias por contar conmigo, porque para mí significa mucho, ¿no? Siempre le digo, nosotros no necesitamos que nos damos voz, porque lo tenemos. Lo que necesitamos es que nos escuchan y que nos dan espacio para que la gente nos pueda escuchar. Entonces, al cederme este espacio, entonces, pues, dar las gracias antes de empezar. Y decir que mi vida antes de venir acá, ahí en España, porque todavía no estoy ubicado, es decir, bien, sinceramente, estaba feliz, no me faltaba nada, comía cinco veces al día. De hecho, cada vez que veo a mis niños, mis sobrinos comiendo, me viene la mente de que nunca me ha faltado comida, ¿no? No sé en qué sitio o en dónde, qué pueblo es de Senegal, que les falta comida, pero desde luego en mi pueblo no. Estamos bien, comemos cinco veces al día. Fue de aquí, justo donde estoy hablando con vosotros, porque estoy en Senegal. Me fui para España por el motivo de que los occidentes, los gobiernos de occidente, no dejan de saquear nuestros recursos. Yo vivo en un pueblo, está aquí, de pescadores. Casi la mayoría que vivemos aquí somos pescadores. Pero veíamos cómo los barcos occidente venían a nuestros mares y llevase nuestros peces. Entonces, si un joven como yo, que quiere tener algo en su vida, quiere ser alguien, no quiere vivir sufriendo, o que no quiere vivir día a día, si ves una oportunidad de irse, se va. Por eso mismo me fui y muchísima gente de nosotros, o sea, no nos gusta, de hecho. La mayoría de nosotros no nos gusta salir de nuestros países. Pero es que no tenemos otra opción. Dime, no pueden... Sí, cuéntame, sí. No, no, Vivi, perdona. No, digo, lo que no puede a los gobiernos de occidente es llegar a mi casa, llevarse mi pan, obligarme y quedar. Eso no pasará nunca. Entonces, cuando decidiste irte de Senegal para venir a España, el viaje fue en Cayuco, ¿no? ¿Cómo fue este viaje y cómo fue tu llegada? Eh, lo intenté cuatro veces. Tuve que coger una patera hasta cuarto. Llegué en España después de nueve días del último viaje. Y el viaje fue difícil, fue duro porque comer caca, bombitos, pis, muchísima de la gente que estaba en esta patera lo hacía en el mismo sitio. Entonces, fue difícil, pero lo peor me esperaba ahí en España. Porque nada más al llegar lo que hicieron es, ¿cómo te llamas? Yo, Chambu. Pusieron Timbo. De ahí, me metieron al calabozo. Del calabozo al CIE, el centro de internamiento para extranjeros. Estuve allí durante dieciocho días y me metieron en un avión. Y lo mejor de todos y lo peor fue llegar, empezar a decirnos que nosotros mañana libertad y cortaremos naranja, tomate. Entonces, eso era lo que podíamos hacer. Unos funcionarios con chaquetas, bien vestidos, diciendo a nosotros que mañana seremos libres. Y lo que pasará con nosotros es que cortamos naranja y tomate. Es como vosotros solo vades para el campo. Y yo tenía muy claro de que no quería trabajar en eso, desde el primer momento. Y qué pasó con la historia de tu cambio de nombre, ¿verdad? Sí, fue esto. O sea, nada más llegar me preguntan, ¿cómo te llamas? Yo digo Chambu y pusieron Timbo. Y de verdad, no les importaba un carajo cómo me llamaba, de verdad. Porque esta supongo que tenía mucho trabajo. Les daba igual preguntarme de nuevo cómo se escribe o tal. Y no solo yo, ¿eh? La mayoría de los extranjeros tienen mal escrito el nombre a alguna parte. Tanto el colegio como los centros, donde sea, siempre lo escriben mal. Y eso sí, hay una cosa, es una cosa que me molesta. Porque tú no me puedes decir, intégrate, y tú no intentas integrar. Porque integrarnos lo hacemos. A los inmigrantes, integramos muchísimo. Claro, y no es que solo escribieran mal tu nombre, ¿no? Sino que esto también te perjudicó mucho más tarde a la hora de regularizar tu situación. Exacto, mira, cuando te vas a España te dicen, tienes que estar durante tres años para poder conseguir los papeles. Bien, entonces llegué, me costó mucho que mi pasaporte llegara aquí. Cuando cumplí los tres años, fui a comisaría para decirles que este pasaporte, este nombre es mi verdadero nombre. Lo que hicieron es coger el pasaporte, mirarlo dos veces y decirme, este pasaporte es falso. Este nombre que tiene es tu nombre. Es como, el nombre que te ponemos es tu nombre. Tarde nueve años, nueve años en conseguir los papeles. Nueve. Por culpa de este nombre que estoy usando. Y no era, no, no, es que no lo estoy contando porque quiero dar pena, ¿eh? Porque para nada. No, 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 claro. Porque es así. Exacto, lo estoy contando porque es así. O sea, lo que quiero decir es que yo llegué a España siendo menor. Primero les dije que era menor, ellos me dijeron no. Y tuve que aceptarlo cuando ya les demostré que mi pasaporte era verdad. Es cuando ellos mismos se darán cuenta de que sí, que sí que era menor. Pero siempre les digo, a mí España no me ha regalado nada. Por eso cuando vienen con que, ay, los menores cobran cuatro mil y algo, digo, pero ¿qué me están cuentando? ¿Qué ha hecho España para mí? ¿Qué ha hecho España para mí? A partir de joderme. A partir de señalarme que soy negro. A partir de que su población me llama negro de mierda. Yo no sabía que era negro hasta que llegué a España. Mira, puedo salir aquí en esta calle gritando de este parte hasta este parte. Nadie me dirá nada porque lo que se llama libertad existe aquí. La primera civilización ha pasado aquí en mis terras, en África. Y después nos llaman el tercer mundo. Sí, y todo lo que cuentas, bueno, desde Amnistía Internacional ya sabes que llevamos muchos años diciéndolo, que las personas que llegan a nuestras costas tienen derecho a ser tratadas como personas que son con derechos humanos y dignidad. Y más si estamos hablando de menores, como era tu caso, ¿verdad? Has dicho que llegaste a España cuando tenías 17 años. ¿Cómo fue tu acogida? ¿Nos puedes contar más al respecto? ¿Se respetaron tus derechos? Los derechos humanos existen para uno y no existen para otro. No estoy hablando de que existen para negros o no existen para blancos, no. Existen para personas ricas y no existen para personas pobres. Existen lo que llamamos personas normales y no existen para los que somos distintos. Entonces, en ningún momento han respetado mis derechos, si existe. No lo han respetado. Mira, yo tengo que llegar a España para cambiar mi forma de ser, para encajar. No, en serio. Desde que llegaste es cuando empiezan a señalarte. Es cuando te das cuenta de que estás en un país diferente. Hasta por hablar, hasta hablar por teléfono, coges tu teléfono a hablar, tienes que mirar como si tienes que pedir permiso. Te tienen que dar permiso para que tú puedas hablar. ¿Y cómo fue tu acogida? Mi acogida fue, ¿cómo te he dicho? Llegué, ¿cómo te llamas? Timbo. Vale, eres Timbo. Te metemos al calabozo. ¿Por qué? Nadie me lo ha dicho porque ni siquiera tenía intérprete en su momento. Yo no sabía ni por qué me metían allí. De ahí, en un CIE, un centro de internamiento para extranjeros. ¿Sabes lo más jodido? Después de estar en España durante mucho tiempo, ve la película, vi la película de Anna Frank, me ha dado cuenta de que he estado en un centro de concentración. En un país civilizado como España. Entonces, mi llegada fue así, de Madrid. Cuando me metieron un avión, lo del avión fue divertido porque éramos como 60 negros. Nunca hemos metido un avión y fue algo divertido porque fue entre gritos y cogesen las manos, agarraciones y todo. Fue algo divertido. Pero nada más llegar a Madrid, lo que hicieron fue de nuevo meternos en calabozo. De ahí, Curroja me compró un billete, lo único que han hecho por mí. Curroja me compró un billete de Madrid a Valencia. Llegué en Valencia, en Sagunt, estuve allí dos días, no había trabajo. Hay una cosa que es muy importante, que una parte de nosotros tenemos la culpa. Porque no estoy aquí culpando a ti como blanco. No, no, estoy echando la culpa al sistema. Cómo nos tratan. Pero una parte tenemos la culpa nosotros, porque no cuentamos la verdad. Y los pocos que cuentan la verdad, los que están aquí, no nos creen. Yo puedo estar aquí en mi calle, diciendo a la gente, no vayas a Europa porque no es lo que crees. Pero no me creen, nunca me van a querer. Y siempre me dicen, bueno, si tan mal está, quédate, no vuelvas. Y tienen razón. Entonces, ¿Europa quiere frenar la inmigración? Así. O sea, es que muy fácil. A mí no me gusta dejar esto, lo que tengo aquí en casa, la diversidad, luchamos entre nosotros, siempre hacemos bromas entre nosotros, entre familia, ver mi familia feliz, estar entre ellos, hablar sin parar. No me gusta dejar esto atrás. Entonces, no es que queremos viajar por viajar, no queremos morir. Claro. Además, sabiendo que hay gente que está muriendo, decidimos viajar. Yo, una semana antes de viajar, un amigo mío había muerto, que se llama Mbeyan. Nunca, jamás voy a olvidar de esta persona. Aún así, decidí viajar. No solamente decidí viajar, decidí decir Barcelona o Barça, llegar o morir. Mi último viaje fue así. Llegamos o morimos, pero no vamos a volver a España. Sí. Entonces, la gente tiene que saber que nosotros no sabemos de nuestros países porque nos gusta morir, sino porque no paran de saquear nuestros recursos. Y no se trata solamente de los recursos, también el conocimiento. Cada año, aquí en Senegal, no dan visado, pero dan, por ejemplo, los mejores estudiantes de Senegal les dan visado para que se vayan a Francia a estudiar allí. Y no volver, nunca se quedan. Claro, claro. Entonces, no se trata solo del saqueo de recursos, sino también del conocimiento que nos hablamos. Y vuelvo a cerrar en esta pregunta. ¿Europa quiere que dejamos de emigrar? Quiere que dejamos de coger estas pateras, aviones, irse a España, a Italia, a donde sea, quieren esto, pues que nos dejan en paz. Que nos dan 20 años solo, que nos dejan en paz a nosotros solo, con nuestros recursos, con nuestras cosas, con nuestros problemas, con nuestras costumbres. Estás contando situaciones y experiencias muy duras. Creo que también viviste en la calle un tiempo, ¿verdad? Sí, estuve, después de llegar a Sahagún, no había trabajo. Tenía un primo allí, que se llama Adama, y le pregunté, oye, ¿pero por qué no trabajáis? Y me dicen, a ver, España no es como creemos cuando estamos en África. Y aquí no hay mucho trabajo. Además, para trabajar tienes que tener papeles. Hay gente que están trabajando sin papeles, pero están en Valencia. Cuando mi primo me hizo eso, he dicho, vale, pues yo me voy a Valencia. Cuando fui a Valencia, no sabía ni dónde estaba la gente, ni dónde dormía, porque tenía esta mentalidad de acogedora, de que cuando llegas te pueden acoger. Estuve durmiendo por la calle durante tres meses. Eso fue en 2006. Bajo el río de Turia, que están en Valencia, hay un ponte que está ahí. Estuve durmiendo allí durante tres meses, buscando comida a la basura para poder comer, estar sin duchar. O sea, ha pasado todo. Durante estos tres meses, ha pasado todo. Pero es lo único, lo único que no cambiaría con nada de mi vivencia en España. Estos tres meses no lo cambió. Porque hoy en día soy la persona que soy por estos tres meses. Hoy en día soy la persona que soy por haber vivido la calle, por haber pasándole mal. Yo aquí en Senegal, donde estoy hablando contigo, nunca he pasado hambre y nunca he dormido por la calle. Entonces tenía que ir al país de los blancos para conocer lo que es el hambre. Para conocer lo que es vivir por la calle. Por eso, estos tres meses es algo que no cambiaría por nada del mundo. Sí, esto que nos estás diciendo, Timbo, bueno, creo que todos los espectadores están un poco conmovidos. Al menos yo lo estoy. Y aparte de todas estas situaciones tan duras que estás viviendo, te queríamos preguntar también si te has encontrado con muestras de solidaridad. ¿Nos podrías contar alguna? Mira, empecé a moverme en España porque el mundo del actor, de actuación, empecé desde pequeño. Que ni me acuerdo porque mi madre era actriz, entonces me llevaba en los ensayos cuando era pequeño. Pero empecé a hacer teatro en España porque, por suerte, después de que me detuvieron, por ir a ver los manteros, cómo vendían, me detuvieron allí y me metieron en el calabozo durante tres días y después me dejaron con orden de expulsión. Y una chica que se llama Andrea, lo vi, me vi, me vi ahí y me dice, oye, ¿tú qué haces aquí con estos papeles? Yo no lo entendía. Y ella misma cogí los papeles y me llevo a CEAR, una asociación que se llama CEAR. Y estuve allí, me empezó a mostrar y tal, y ella misma fue quien me dijo, tenemos un grupo de teatro en francés, ¿no? Yo no lo llevaba bien, pero poco a poco yo lo estaba entendiendo. Entonces, estuve con este grupo de teatro oprimido. Mientras yo ensayaba con ellos, volvía a dormir por la calle. Pero tenía algo que me motivaba, ¿no? De ahí conocí un profesor de la universidad que tenía una fundación en la Universidad de Política de Valencia. Fue el que me dijo, te puedo dar clases mientras tú vas reportando flyers, ¿no? Reportando flyers. Y con él estuve durante más o menos un año, si no me equivoco, una temporada, y aprendiendo arte dramática. Y de ahí es cuando él mismo me dijo, Timbo, ser actor en este país es difícil. Y mucho menos ser un actor negro, ¿no? Entonces yo tenía muy claro de que era difícil. Además, no tenía referente en este momento. No tenía referente porque no conocía actores negros. Sí que existía, pero yo no les conocía. Estaba Gorsi, estaba Omar, ¿cómo se llama? Emilio, pero es que yo no les conocía. Tuve que crear mi propio referente. ¿Cómo? Empezar a hacer videos colgándole por Facebook, mostrándole lo que yo sé hacer. Y ahí, poco a poco, voy subiendo hasta que me pillaron para una película de Netflix que se llama El Silencio de Pantano. Y de ahí, hacer otra película que se llama Black Beach, que está en Netflix también. De ahí, hacer otra serie que se llama Perdida, que está en Netflix. Y, por lo último, el mejor serie de España, sin duda, que es Antidisturbio. Y de ahí, empecé con Televisión Español, Servir y Proteger. Y antes de venirme aquí, terminé mi contrato día 14 con la nueva producción de Forza de Paz de Televisión Española. Y aquí en nada, aquí en nada, estaré también en una película de Papo León. Ostras, guau, estás contando. Es increíble lo que estás contando y muy fuerte, ¿no? De cómo empezaste con la interpretación y a dónde has llegado. Ahora decías que te piden autógrafos por la calle. Me da vergüenza decir esto. Pero sí, algunos, algunos sí. Pero de todo modo, esto no es mi historia. Son miles de historias. Hay muchísima gente que pueden hacer lo que hago yo. Muchísima gente. Solamente no tienen la oportunidad. Yo, por suerte, he tenido este sorte de cruzarme con gente, con gente que han estado desde siempre, tanto presencia como ausencia, pero han estado. Hay gente que han estado. Y esta gente, siempre, siempre, tanto blancos como negros, como Eva, como Inyace, como Yara, como, por ejemplo, Moisés. Ahora mismo estoy haciendo una obra de teatro con Moisés. Y estrenamos en septiembre. Y siempre he tenido suerte de levantarme a buscarme la vida y cruzarme con gente que están dispuestas a apoyarme. No a decirme lo que tengo que hacer, a apoyarme de mis ideas. Y eso es bueno. Sí, y decías que tú no tuviste referentes cercanos en su momento, pero ahora estás tú. Y para mucha gente te has convertido en un referente. También eres un ejemplo, desde luego, de cómo un menor no acompañado puede integrarse, vivir dignamente, aportar cosas muy valiosas a la sociedad. Y ahora hablando de prejuicios, ¿qué opinas de los prejuicios que hay actualmente, sobre todo, contra los llamados MENA? Es triste. Es triste. Es triste. En siglo XXI, si tenemos que ganar votos engendrando odio, es porque estamos enfermos. La sociedad, los humanos, estamos enfermos. No digo que estáis enfermos. Estamos enfermos. Estamos perdiendo el amor. Cuando perdimos el amor, es porque estamos perdiendo la humanidad. Y a mí me da mucha pena, muchísima pena, viendo cómo utilizan los menores. Incluso poniéndoles nombres y diciendo MENA. Sí. Yo era uno de ellos. ¿Cómo crees que se pueden combatir? Solamente darles la oportunidad de ser menores. Es que es muy fácil. Hay cosas que son fáciles. Esta gente no tiene nada. No tiene nadie. Pero solamente el ejemplo perfecto está aquí. A mí nadie me ha ayudado. He salido para adelante. Ojalá en su momento, ojalá, y siempre lo digo, ojalá que el gobierno de España, ¿vale? Veran lo que yo veía en mí. Es decir, vamos a apoyar a esta persona que es menor, que es tuya, que llega. Por eso muchas veces algunos, incluso amigos cercanos que me conocen de toda la vida, cuando me quieren joder, lo que me dicen es, aprende bien a hablar el español. Mira, yo no he tenido un padre que me espera en casa con un plato de arroz. Yo no he tenido una madre que me dice, después del colegio tienes un sitio donde dormir. Aún así estoy aquí donde estoy. Y es lo que dice el libro de la hermana Azari. A pesar de todo, aquí estoy. Y voy para más. Voy para más. Y te lo digo, voy para más. Y tanto que sí. Siguiendo ahora un poco con el tema de los prejuicios, de los bulos, te voy a decir algunos bulos, por ejemplo, sobre las personas migrantes y refugiadas que se escuchan, y tú me vas a responder, ¿vale? Por ejemplo, cuando se dice, nos quitan el trabajo. Oye, cuando dicen, nos quitan el trabajo, lo dicen porque estas personas son ignorantes. Mira, yo, que soy, según los que dicen esto del tercer mundo, ¿vale? He cogido un patera, llegar a España sin hablar hola ni buenos días, si te quito el trabajo porque no has hecho lo que tienes que hacer. Solamente esa es mi respuesta. Sí, o por ejemplo, cuando se dice también que las personas migrantes utilizan servicios públicos que no pagan, ¿no? Que se aprovechan de estos servicios públicos. Bueno, que vayan a ver los leyes. Nosotros no ponemos los leyes. Mira, todo el mundo sabemos que nosotros aportamos mucho más lo que recibimos. Vuelvo a repetirlo. Los que nos roban no viajan en patera ni saltan la valla. Viajan en coche o en avión y llevan trajes. Sí, lo mismo que para cuando se dice, ¿no?, que las personas migrantes son delincuentes o no quieren integrarse. El problema es que nosotros integramos. Ellos son los que nos integran. De verdad, es que es fácil. Mira, para entender a alguien, tienes que dejar que esta persona te entiende. Pero ni siquiera nos conocen, aún así nos juzgan. Mira, yo, por ejemplo, me pasó algo increíble. Hace menos de un año, digamos, cuando la última vez que fue la casa de Hyde, una casa que llevaban algunos influencers, ¿no? Yo me preocupaba tanto cuando iba en esta casa porque decía, joder, igual, habrá fachas, lo vamos a pasar mal. Y justo las dos personas que señalé en su momento por fotos diciendo, estas personas pueden, no, eran tres, pero estas dos personas decían, igual son fachas porque tienen pinta por las fotos que tenían. Mira, estas personas se han convertido en mis mejores amigos, que es Alberto y Manu. Y dejé de tener prejuicios hacia los blancos por estas dos personas. Claro. Entonces, a mí me gustaría que nos da esta oportunidad porque prejuicios lo tenemos todo, tanto negros como blancos. Todo lo tenemos. Pero tenemos que empezar a darnos la oportunidad de sentar y hablar. Y así nos conocemos mucho mejor. Desde Amnistía Internacional también denunciamos que las devoluciones en caliente son ilegales. De hecho, ahora tenemos una ciberacción para pedir el fin de las devoluciones en caliente que podéis firmar en la web de Amnistía, amnistia.es barra devoluciones en caliente. Y pedimos siempre que todas las personas que llegan a nuestras costas, como decía, tengan la oportunidad de recibir información y sobre todo de solicitar asilo. ¿Qué opinas tú al respecto, Timbo? Otro día se lo comentó a un compañero mío. Bueno, un compañero tuyo, cuando me ha hecho la misma pregunta. Le he dicho, es triste decir esto, igual te va a sorprender, pero muchas veces digo que es mejor para ellos. Porque igual no saben lo que les espera aquí. Mira, aquí hace falta tener fuerza, coraje, ¿vale? Y estar durante muchos años sin hablar castellano para poder estar bien. ¿Por qué? Porque cuando entiendes lo que te dicen algunas personas, es mucho peor. Y cuando eres alguien que quieres algo en tu vida, cuando eres alguien que no quieres que te jodan, estar en España siendo menor te puede joder. Mira, yo estoy aquí hoy en día compartiendo mi historia con muchísima gente. Es porque tuve que ir a ver un profesional. Y no todos estamos dispuestos a hacerlo. Tuve que ir a ver un psicólogo y en este caso para poder estar bien y contando mi historia como una atrapia. Entonces, es decir, estos menores que están expulsando ilegalmente, ilegalmente, muchas veces digo que es mejor para ellos. Es triste, sí, porque cada cual podía viajar y ir donde cree que es el mejor sitio para él. Pero es que el problema, vuelvo a repetirlo, todo esto está pasando porque el occidente no deja de saquear nuestros recursos. Quieren que dejamos de venir aquí. Pues es fácil que nos dejen en paz. Durante 20 años, si las cosas no funcionan, volven a salvarnos. Pero que nos dejen en paz. Que nosotros decidimos qué hacemos con nuestros recursos. Y punto. Sí, escucharte hablar, Timbo, de verdad que es impactante y súper conmovedor. Lo vuelvo a repetir. Y tú eres una persona que, de hecho, estás haciendo mucho por los derechos humanos. Eres activista por los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Te queríamos preguntar, ¿qué haces exactamente? ¿Consideras que el activismo es más importante que nunca en estos momentos? Es más importante que nunca. Mira, una vez que dejamos de hablar, una vez que nos callamos, seremos animales. Y es importante también que los medios comunicaciones están en nuestra parte. Porque el periodismo tiene que ser los oídos y la oreja y los ojos de la población. Ellos hacen mucho. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú, Timbo? Como activista, eres youtuber, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, yo soy una persona que no no soy inteligente y me encanta joder alguna parte decirlo, ¿no? Entonces, por suerte, tengo mis medios, mis propios medios, porque muchas veces estamos esperando que venga el blanco bueno y salvar al negro pobre o que venga el negro rico y salvar al negro pobre. Entonces, yo siempre les digo, he sabido crear mis propios medios para poder decir lo que siento porque esto que estoy hablando contigo es mío. No es de nadie. Le he creado yo. Hoy en día, si tengo aquí en Instagram que estoy hablando contigo 85 mil personas, seguidores. en TikTok tengo más de 700 mil seguidores, en Facebook casi 200 mil seguidores, porque yo le he trabajado, he estado. entonces, esto que tengo, voy a decir lo que siento, voy a hacerles ver que mi lucha es esto, porque los medios pueden ser mal, pero también si lo utilizas bien puede ser algo bueno, por lo tanto, yo intento denunciar el racismo a través de los medios que tengo, a través de Instagram, TikTok, Facebook, pero no lucho contra el racismo en estas redes, no, para nada. Yo lucho contra el racismo ser un grande, un gran actor en este país, porque hoy en día, esto se nota bastante, hace cinco años, por ejemplo, era un inmigrante delante de los jóvenes. Hoy, soy un ídolo, no estoy un ídolo, no, no, no estoy hablando de que los negros ya me dicen, ay, Timbo, eres nuestro referente, no, te lo juro, me cruzo con niños de 13 años, me dicen, Timbo, eres el, no quiero decir, el puto amo, digamos, te queremos. Claro que sí. Porque lo que dicen es decir, entonces, para estos jóvenes ya no soy inmigrante, soy Timbo el actor, soy Timbo su referente. Sí. ¿Y por qué? Porque me ven haciendo películas, haciendo series, y me ven haciendo cosas que les gusta, cosas que puede hacer cualquier blanco. entonces, mi lucha contra el racismo es llegar a ser un gran actor en este país, bueno, en España, y en este país, en este mundo. Y este mundo del que hablas a través de tu lucha, ¿cómo es el espacio, el mundo en el que te gustaría llegar a vivir? Un mundo más justo, un mundo lleno de amor, un mundo sin odio. Mira, tú no me has hecho nada, de verdad, estoy hablando contigo, te veo, tú me ves, no me has hecho nada. Sí, tus antepasados hicieron a mis antepasados algo, pero no es tu culpa. Entonces, yo no tengo por qué odiarte, tú tampoco tienes por qué odiarme. Además, el odio solo engendra más odio. El mundo que deseo, yo, el mundo que deseo, es un mundo justo, un mundo lleno de amor, porque estamos perdiendo lo que vale para nosotros, que es el amor. Cuando tenemos amor, ya no perdemos nada, tenemos todo. Y tanto que sí. Y para llegar a ese mundo más justo del que hablas, Timbo, en el contexto actual, ¿qué pasos querrías que se dieran para avanzar hacia este mundo mejor? Es difícil, este consejo es difícil darlo, pero también es fácil recibirlo. Que cada uno ponga el lugar del otro. yo si dejo mi país llegar a España, mira, todo era difícil estar sin comer durante un día o tienes que abrir un contenedor para buscar comida dentro de esta basura. Todo eso era difícil, pero para mí lo más difícil era no tener comunicación con nadie. A nadie venga a mi lado y decirme ¿estás bien? Eso era lo más difícil. Aquí en Senegal te ven, de verdad, cuando le digo dicen, no, es que hay, no, no, pero aquí en Senegal te ven por la calle, tú estás sentado y vienen y te dan comida. Aquí en mi casa, aquí en casa donde estoy, es mi casa, a veces entro, estamos comiendo, de repente viene alguien a entrar y empieza a comer. Yo pregunto, ¿pero quién es este? No, es alguien que pasaba y ha entrado a comer sin que le llaman. Sí, ese es el mundo que realmente necesitamos. Ese es el paso y lo estamos perdiendo. Tanto Europa ya lo perdimos y aquí en Senegal lo estamos perdiendo porque al volver mi casa había un timbre. La casa que construí para mi familia, la puerta estaba cerrada, tuve que tocar el timbre para que me hable, para que me abren. ¿Dónde la han visto? No es que yo le he hecho, yo no he puesto esto, pero la han puesto ellos mismos. ¿Por qué? Porque han visto Europa y es triste. Es triste. Sí. Más humanidad, ¿no? Más pilla el cago. Exacto. La peor enfermedad que tenemos hoy en día, la peor enfermedad no es el COVID, es la discriminación. Sobre todo es la discriminación facial. Sí, y sí, sí, tienes toda la razón en todo lo que estás contando, Timbo. Y desde aquí, desde Amnistía, también siempre estamos apoyando a la gente a actuar, a compartir, a no permitir mensajes racistas, ¿no? y repito otra vez, tenemos una ciberacción abierta para exigir el fin de las devoluciones en caliente. Ahora vamos a dejar un espacio porque seguro que todas las personas que están conectadas tienen ganas de hacerte preguntas. Cualquier pregunta que tengáis para Timbo podéis ir en el chat y os vamos a ir contestando. Pero, bueno, es muy poderoso lo que estás contando, Timbo, y muy impactante lo que transmites, ¿no? El poder que tiene lo que estás contando. En el chat te lanzaron muchas muestras de admiración, muchas felicidades para ti también por todo lo que estás contando. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, por estar aquí, porque para mí contar esto es como una terapia. Entonces, es decir, muchísimas gracias por estar. Y justo la madre de Alberto está aquí, uno de mis mejores amigos, y decirte tú también que me estás viendo, tu hijo cambió esta visión que tenía y eso también se agradece. A veces creo que la vida nos brinda cruzarnos con personas que solo con mirarnos y sonríe cambia nuestra vida para siempre y Alberto ha hecho esto. Entonces, gracias, gracias por tener Alberto como hijo también. a ustedes gracias por tenerme aquí, por invitarme y por contar conmigo, porque vuelvo a repetirlo, la historia de Timbo no es historia de Timbo, es historia de miles de personas inmigrantes, miles. O sea, tenemos casi la misma historia, te lo digo de verdad, o sea, cualquier persona que cruzas en Lavapiés le preguntas cómo has venido, te dirá todos y tiene una historia superación. hay muchísima gente que vive en este país con 16 años, con 17 años y han salido para adelante. Sí, igual Timbo es el más conocido de todos, pero no, Timbo no es el único. Hablas de superación ahora, tenemos una pregunta en el chat de Soligato, te pregunta qué es para ti humanidad, justicia y dignidad. ¿Qué le contestas, Timbo? Para mí humanidad es el tener amor, tener amor y sin tener prejuicios. ¿Cuál es el siguiente? Justicia y dignidad. Justicia es que nos tratan igual, tanto el pobre como el rico, que no haya cíes para inmigrantes. que no hay cárceles para ricos, que nos tratan, que tengamos el mismo trato para mí y dignidad es tener este poder de hacer lo que te gusta. ¿Quieres ser alguien que quiere viajar? Coges tu maleta y te vas de viaje. ¿Quieres ser actor? Lucha por tus sueños y tener dignidad sin dejar que nadie te diga lo que tenga que hacer. Yo como persona nunca jamás en esta vida dejaré que me digan lo que tengo que hacer porque tengo poder. El poder es mío. Mi poder es mío. Vivo con dignidad aunque tengo poco pero voy donde voy voy a seguir repitiendo lo mismo. España ni siquiera me ha dado un espacio. Ni siquiera me ha dado un espacio porque primero para alquilar una casa en España tienes que tener residencia tienes que ser legal y para tener un trabajo lo mismo. Para alquilar un piso lo mismo. Entonces ¿qué me ha dado España? Todo lo que tengo lo he luchado con personas que me quieren con personas que tienen el mismo sueño que yo. yo doy gracias a las personas que han estado siempre pero España que me diga qué es lo que me ha dado. Eso es vivir con dignidad. Tener lo que tienes por ti y lo tienes la ganaste por respeto. También te preguntan Timbo en el chat si además de tus luchas como activista que decías no solo en redes sociales sino también como actor que es tu lucha principal ¿has pensado en cooperar como activista alguna vez? ¿Como activista qué quiere decir? Tal vez con alguna organización internacional o hacer algo más de cooperación aparte de actuar tú individualmente o quizá ya lo haces cuéntanos. Sí, a ver yo colaboro con algunos ONGs que creo que que tienen los mismos fines que yo porque lo que no quiero otro día se lo comenté tu compañera ¿no? Le dije lo que tenemos que hacer como occidente me incluyo a mí porque ahora vivo en España es ir a África a decirles cómo tienen que vivir. eso es un problema muy grande que tenemos entonces yo colaboro con algunos ONGs pero económicamente necesitan algo que no tienen y si yo lo tengo les doy esto que tengo ellos harán lo que quieren lo que tienen que hacer con este dinero pero lo que tenemos que dejar como como personas blancas como occidente como salvadores es ir a salvar a África porque de hecho se lo cuente tu compañera le digo por ejemplo había un pueblo en Senegal donde había un pozo y estaba muy lejos del pueblo y las mujeres solían ir a a coger agua ahí de repente llegaron unos blancos e hicieron un pozo dentro del pueblo y las mujeres se enfadaron tanto cuando le dijeron ¿por qué estás enfadado si esto es lo mejor que tienes? dijeron no no es lo mejor que tenemos porque nosotros no suelemos juntarnos hablar de nuestras cosas los momentos que hablamos de nuestras cosas son estos momentos que vamos todo por agua entonces antes de llegar a hacer lo que tengas que hacer preguntarme ¿qué es lo que quiero? y si te digo que quiero esto y haz esto pero no me digas lo que tengo que hacer entonces yo hago cooperación pero a mi manera que bien timo y luego también tenemos otra pregunta dime dime luego luego también hace como tres años compré unos terrenos que justo los tengo aquí al lado para construir un centro sociocultural para mi pueblo bueno bueno esto ya es y tanto y tanto que bonito que bonito tenemos otra pregunta de Mohamed muy interesante que pregunta ahora que sabes lo que sabías antes de emprender el viaje hacia Europa ¿volverías a hacerlo o aconsejarías a alguien para hacerlo? yo nunca voy a decir que nadie que no venga nadie primero lo que diría que hablar con nuestros gobiernos que dejan de vender nuestra riqueza y decir el occidente que hablan con sus gobiernos que dejan de comprar nuestra riqueza que si yo volvería a hacerlo sí pero por tres meses viviendo por la calle eso sí volvería a hacerlo pero solo para vivir otra vez durante tres meses por la calle para aprender lo que es la vida eso sí no sé si es muy fuerte porque sí, sí porque de tus años que llevas en España ¿cuántos llevas? ahora mismo llevo unos 15 años ya de 15 años que llevas en España te quedas precisamente con los tres meses que estuviste viviendo en la calle sí porque soy la persona que soy hoy en día por estos tres meses pues es muy fuerte lo que dices Simbo nos estás dando un ejemplo de humanidad y de bueno de dignidad humana increíble es increíble escucharte de verdad muchas gracias pues antes de ir terminando vamos a recordar otra vez que desde Amnistía seguiremos denunciando las devoluciones en caliente tenemos una ciberacción abierta para que toda la gente que quiera sumarse la firme en la dirección de amnistía.es barra devoluciones en caliente seguiremos apoyando el activismo porque pensamos que el activismo funciona y que toda acción es poderosa Sí y después lo voy a subir en mis historia para que la gente desliza y así pueden firmar también Perfecto Simbo muchas gracias por tu apoyo también vamos a ir terminando ya bueno mil gracias de nuevo de verdad ha sido conmoedor escucharte y y bueno a mí me has dejado sin palabras de verdad ante tanta humanidad y tanta dignidad que transmites Timbo No de verdad muchísimas gracias por contar conmigo vuelvo a repetirlo esta historia es uno de los miles de historias que vas a conocer en tu vida y todas todas las personas que ven por la calle tienen una historia tanto como el mío o mucho mejor alguna manera para contar de hecho ayer la sexta me hablaron el programa de intermedio si no me equivoco para invitarme que no estoy en Madrid pero hay personas que tienen la misma historia que yo y estas personas pueden hacer lo mismo que yo y solamente hay que intentar descubrir estas personas y sobre todo escuchar estas personas porque igual soy yo quien quien tiene el altavoz más grande que habla mucho por las redes pero hay miles y miles y miles de personas que tienen la misma historia que yo y estas personas se merecen escuchar así que muchísimas gracias por contar conmigo también y decirles que en septiembre voy a estrenar mi obra voy a aprovechar a hacer publicidad en septiembre voy a voy a estrenar mi obra ya voy poniendo las historias mis historias detalles de la obra y y nada la obra se llama El sueño es la vida ¿Y dónde vas a estar? ¿En Madrid? ¿Barcelona? En Madrid estaré en Madrid en la sala metáfora Perfecto pues ahí estaremos para darte apoyo también Timbo Muchísimas gracias por contar conmigo de verdad muchas gracias Pues muchas gracias también a todas las personas que os habéis conectado todo el mundo te está felicitando Timbo te están aplaudiendo no sé si lo puedes ver también en los comentarios pero Sí, sí, sí lo estoy viendo lo estoy viendo Es increíble lo que nos has transmitido y nos has contado hoy aquí y muchas gracias también a vosotras y vosotros por conectaros al directo lo vamos a dejar aquí creo que nos vamos todos con el corazón encogido pero también con esta muestra de humanidad tuya yo me quedo con esto me ha llegado mucho tu historia Timbo Muchísimas gracias Muchas gracias a ti por estar aquí Perfecto Un saludo Adiós a todas Gracias Adiós Adiós Gracias Adiós Adiós Adiós